¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos es uno de los coches, uno de los automóviles más veloces del mundo y se puede tenerlo por tan solo 53 euros, algo así como 51 mil pesos chilenos, gracias al trabajazo de la línea Legotechnic y bueno, con diversos récords obtenidos, el Koenigsegg Jesko Absolute es ahora la última incorporación a la gama Legotechnic de la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de armar y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, lejos de cesar su brutal ritmo de lanzamientos, la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes armables Lego demuestra que en este año 1024 se demuestra en este actual año 1024 que se puede seguir tentando la cartera de los fanáticos de los coches, de los automóviles como yo por ejemplo y las construcciones con nuevos modelos y así no tanto se pudo ver la llegada de un nuevo Lamborghini con tamaño grande dentro de la línea Legoth Icons y bueno, para el siguiente mes de agosto posee nuevo lanzamiento que ya se vio previamente, que ya se pueden incluso pedir de manera anticipada en la página Amazon y bueno, se habla aparte de un hipercoche que está de moda ya que ya batió cuantos récords mundiales en su camino haciéndole el título del automóvil de producción más veloz del mundo que se disputará entre hipercoche como el SSC Tuatara, el Genesis Venom F5 o el nuevo Bugatti Turvilón, se habla por supuesto del Koenig Sechesco Absolute, la variante High Speed de uno de los últimos y exclusivos coches de la exclusiva marca automotriz sueca que por cierto ya poseía en su variante convencional un pequeño Lego Speed Champion y bueno, ahora sin embargo se tiene esta espectacular versión con un formato más grande y complejo en la línea Legotechnic que si bien se lanzará de manera oficial el próximo día 1 de agosto, ya se puede pedir a través de la página Amazon y aparte con un precio preventa garantizado y bueno, ¿qué significa esto? que se podrá adquirirlo ya con la tranquilidad de saber que si de aquí su lanzamiento va a bajar su precio se terminará devolviendo la diferencia y bueno, es decir, siempre se pagará el precio mínimo no más de 52,99 euros algo así como 50 mil pesos chilenos, hoy en día que resultan especialmente atractivos si se habla de un producto Legotechnic que tiene 801 piezas y bueno, así por su tamaño y número de piezas se situaría entre los Legotechnic más pequeños y más accesibles es perfecto para iniciarse en este mundillo y regalarlo incluso a niños desde 10 años de edad y bueno, y pese a ello, y pese a aquello, este Koenigsegg Jesko a solo no le falta ningún detalle y bueno, presentando su capó, la zona del motor, capaces de abrirse al igual que las puertas con el icónico sistema tijera propio de los modelos de Koenigsegg aquí perfectamente replicado, también se recreó su motor tipo V8 y los diferenciales ambos funcionales al igual que la dirección que incluso se puede manejar desde fuera con una rueda atraíble y bueno así este nuevo Koenigsegg Jesko Absolut es la mejor y la más accesible forma de hacerse con uno de los coches más veloces del mundo sin tener que desembolsar 3,5 millones que cuesta una unidad de verdad o sea, una unidad real y bueno por supuesto esta variante reducida no tendrá 1.600 CV ni permitirá rozar los 500 kilómetros por hora como el verdadero pero al menos se permitirá pasar una buena tarde construcción en los ratos libres durante este verano europeo a partir del próximo día 1 de agosto y bueno, aunque recuerda ya se puede dejar lo pedido con completa tranquilidad de que si baja de precio antes de su lanzamiento terminarán pagando aquel precio reducido y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao